Gracias por la presentación, doctora, y gracias a la doctora María Luizán Mendoza por la invitación, y que ella me explica un poco el profesor del seminario Benzón. Bueno, lo que voy a hablar no tiene nada que ver con el seminario, disculpa, pero bueno, espero que les interese, porque les compartió la experiencia de hacer proyectos para la industria, ¿cómo lo estamos haciendo? Entonces, voy a empezar con una pregunta, poniéndonos del lado del cliente, para que sentimos qué es lo que quiere el cliente, pero nos dice usted, quiere comprar algo así. Entonces, ¿cuáles son los elementos que considera cuando va a comprar un producto o un servicio? Ya empieza por ella, si le voy a poner algo al cliente, tengo que saber qué. Entonces, bueno, el cliente es una persona como yo, en su sentido, es a mí, me gusta. Entonces, la siguiente, es que bueno, preguntando a mucha gente, pues todos quieren de los tres D, que sea bueno, bonito y tajato, ¿vale? Entonces, pero bueno, hay otros elementos también. El cuarto D, cuando hacemos el desarrollo de tecnología, la siguiente, para los desarrolladores de tecnología, el cuarto D, y también para todos, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La siguiente, ¿sí? Es la velocidad, ¿sí? Para la rapidez, hay que ser veloz en la respuesta, ¿sí? Porque si me convirtió a hacer algo en desarrollo de tecnología a un cliente, un industrial, el research, ¿sí? De acuerdo, lo hago y tomó un año. Pero él, dice, no, no, yo lo quiero para dentro de un mes, ¿no? O dos meses, o tres meses. Entonces, el tiempo cuenta, ¿sí? Es una gran diferencia entre los proyectos de investigación, ¿sí? Y el desarrollo de tecnología, ¿sí? La gran diferencia es el tiempo y el dinero. Entonces, tenemos que aprender como académicos de cómo nos adaptamos al tiempo y dinero. Entonces, vamos a hablar de los productores que nos interesan, que son los bistec, que son los productores y servicios tecnológicos. Y vamos a ver qué significa estos 3D en el desarrollo de los bistec y cómo hacerlo de manera rápida. Entonces, la metodología que vamos a considerar en esta exposición es la metodología de la innovación. O sea, que cómo hacemos una innovación, un desarrollo tecnológico nuevo, una innovación, pero de manera rápida y que no nos cueste mucho. Porque es una respuesta rápida. Entonces, la primera etapa, lo reflexionamos, es entender el tiempo, entender el problema, su problema, y definir el alcance del bistec. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Considerar un elemento principal, porque como ingenieros nos gusta la parte técnica y nos interesa nuestro problema técnico. Pero entonces, hay que saber que al cliente, lo que le interesa es resolver su problema. Y no se va preocupar para nuestra tecnología, lo que vamos a desarrollar. Pero resolver el problema, ¿no? Y después vemos cómo los casos de servicio. Entonces, antes de meter mucho tiempo y dinero en el desarrollo tecnológico, se necesita entender cuál es el problema. Y posteriormente diseñar el bistec y le permitir a resolver su problema. No hay que perder este enfoque. Porque si no, le tiramos al lado. Pasamos un año, dos años, hace restaurant, construimos el propio pico, etc. Y que en el mundo se ubicara. Y acabamos de hacer el COVID. La siguiente, por favor. Entonces, primero vamos a ver el alcance del proyecto. Entonces, el testón, esta escala, que es el TRL, lo aprendimos del sector aeronáutico, que está en Querétaro, cuando vinieron por el año 2005. Entonces, le propusimos proyectos y tenemos lo que, bueno. ¿De acuerdo? Entonces, vayan a ser a Montréal. Allá está nuestra base. Y la película de la producción. Entonces, ahí ya tuvimos que pasar tres días a aprender. Para discutir de proyectos, vamos a hablar mismo lenguaje. Porque en el desarrollo tecnológico existe una escala. Entonces, la escala de uno a tres, es investigación básica y aplicada. Y en tres, hacemos la prueba del concepto. Está funcionando el concepto que estamos permitiendo a resolver al desarrollo de la solución. Entonces, y después, cuando ya está, ya hemos comprobado, ya está el concepto, comprobado, hacemos un prototipo del laboratorio. Si funciona el prototipo del laboratorio es el que va en el ambiente del laboratorio, entonces vamos subiendo y hacemos un prototipo en el ambiente industrial. Y cuando ya funciona el prototipo en el ambiente industrial, que es el nivel 5 o 6, ya hacemos el desarrollo de los subsistentes. Que es el 6 a 8. Y después ya pasamos al sistema real funcionando en el ambiente. Es decir, todo sistema, subsistema, en el ambiente real. Hasta ya liberado a las 9. Entonces, en general, de 6 a 9, son los programas. Hay mucho de un interactivo. Exactamente. Muchos subsistemas. Hay otras pruebas de concepto que hay que hacer. La siguiente. Esto que vamos a platicar hoy. Que no es solamente el concepto técnico que hay que comprobar. Es el concepto del mercado. Es realmente eso que quiere el ambiente. Eso hay que verificar. Es la siguiente. Entonces, la misma escala a nivel horizontal de TPL que es la tecnología que es el nivel de manuevaza tecnológica. Entonces, vemos que cómo evolucionamos de la idea de su solución hasta el mercado hasta el ambiente. Entonces, aquí, la igual porque hemos la misma escala, pero una investigación científica se va a parar a nivel alto. lo máximo que hacemos en el laboratorio como en el sindicato es el prototipo a nivel laboratorio. y, bueno, hacemos comunicaciones, congresos, capítulos de libros y sinistratentes. pero en el desarrollo tecnológico, la investigación tecnológica tenemos un contrato en el medio que es el tiempo, el dinero y el que fuera con la transición. porque si digo que prometo yo el producto pero en realidad le entregó un prototipo para que se me ganaste. Entonces, es por eso que los números son muy importantes. Es mucho más claro de poner números que de decir las cosas. Entonces, si hacen un desarrollo tecnológico, pues lo que le interesa al cliente son reportes de la solución, también de decir cuáles son los beneficios es el valor que es el escenario que es el escenario. Es decir, que es el escenario que vamos a ver con la pregunta. Bueno, por supuesto, entregarles patentes, con el que es el que es el capitalista que es el tecnológico, el registro de la propiedad y etc. ¿Puedo decir que es el siguiente? Por favor. Entonces, lo que entendemos este escenario. es que antes de pasar al nivel superior al 4, al 3 o 4, tenemos que hacer rápidamente una comprobación de mercado. Entonces, para hacer una comprobación de mercado, tenemos que hacer un plan de negocio, porque esto al financiero de contadores y todo esto, ningún plan de negocio funciona. entonces, dice, vamos a ver un plan de línea 1, pues está bien, pero realmente nunca se compre. Entonces, hay que hacer un modelo que llamamos un modelo de negocio. y esta es una página siguiente. Entonces, vamos a ver qué es un modelo de negocio. Esto fue desarrollado por Alexander que es un modelo un modelo de value y como diseñamos la propuesta de valor. La propuesta de valor no solamente para la identidad, pero para su propia empresa de desarrollo y para su estatus. Y junto a todo esto es Steve Blank. Él es un gurú en Silicon Valley en California y tuve el cargo de parte de Obama para decir que bueno, tómame los investigadores porque metemos mucho dinero y no regresan a nada para hacer. Bueno, lo vimos también aquí esta reflexión. Entonces, bueno, él dice voy a tomar digamos la experiencia de los startups en California y juntarlo con la el modelo de negocio y así un mes, dos meses normalmente ya se tiene la visión de la tecnología que se desarrolla para hacer negocio o no. Entonces, hay nueve componentes. Los primeros de uno a cuatro es la parte de la sección de clientes relacionada con los clientes. Primero hay que ver qué nicho de clientes tocan atender. Y después veo la parte de izquierda y que ya es el común. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues la factividad técnica del desarrollo de la solución que estoy proponiendo. lo que estoy proponiendo es de uno, dos, tres, cuatro, cuatro. Y la parte nueve y cinco es la parte de realmente la viabilidad financiera. Esto no es en una parte. Entonces, le van a dar una visión muy clara que estoy proponiendo como solución y cuáles son los beneficios para el cliente y la y bueno, ya después cuando las características que estoy metiendo veo si se ha realizado. ¿De acuerdo? La siguiente. Entonces, toda la parte de uno a cuatro estoy definiendo qué voy a hacer y para quién lo estoy haciendo. Entonces, viene una serie de preguntas de cómo la factividad técnica son las dos casillas en azul y la viabilidad financiera. Es el cuánto dinero por supuesto si me pierdo dinero pues no tiene casualidad y si no lo puedo hacer pues prácticamente no lo voy a empezar. Pero hay que tener todos estos datos antes de iniciar a subir su tecnología. Y la siguiente por favor. Entonces aquí es un resumen de los cuadros ¿no? Tener que ver primero cuál es la deshabilidad de parte de la gente. Entonces vamos a ver nuestra práctica más sobre la deshabilidad porque es el punto de partida. Si no vemos que el presidente lo desea pues no lo hagan. No lo hagan porque van a perder dinero y van a perder dinero. Aunque a usted le gustan. O sea, él no te lo compra pues no lo va a hacer no sé. ¿Cuál es la factividad? La factividad técnica igual es la viabilidad financiera. ¿De acuerdo? La siguiente. Por favor. Entonces lo repito porque es la base. La deshabilidad hay que preguntarse si es el que cada quien lo está haciendo. Si resolvemos algún problema de gente nuestro cliente quiere nuestra solución. No quiere decir lo que sea. entonces cuando ya estoy seguro de esto sigo. Entonces después veo la factividad técnica si el desempeño de la tecnología es suficiente podemos fabricarlo estamos listos para la siguiente pasión. Y la viabilidad financiera es podemos hacer dinero con nuestra tecnología o alguien pagar ya para la dinero. Entonces esas son preguntas que uno tiene que hacerse entonces sigo o no sigo la siguiente por favor entonces el segmento de cliente vamos a ver la parte de esa mitad del segmento de cliente ¿quiénes son mis clientes más importantes? Vamos a ver cómo lo vamos a discutir toda esta restricción es el descubrimiento del no solamente del segmento pero de las personas ¿cuáles son sus artículos? es decir que bueno si hago algo para los jóvenes de 25 a 30 años es un perfil o si lo hago para adolescentes es un propio tipo son otras necesidades y si lo hago para la gente de tercera edad es otro ¿y qué trabajos tiene que reírse? hay que ver todo esto la siguiente por favor y su compuesta de valor corresponde a ver qué problemas los clientes estamos ayudando a resolver ¿y qué necesidades estamos satisfaciendo a los clientes? ¿cómo descubrir eso? ¿cómo descubrir esas necesidades? ¿cómo descubrir cuál es el problema? es la siguiente hay que diferenciar muchas cosas porque como ingeniero nos gusta hablar de las características ¿sí? yo tengo un celular que funciona en 3G o 4G o 5G ¿qué es? esta manera la rapidez etc bueno pues está bien pero hay que de la ley ¿sí? lo que busca realmente es lo no es tanto lo que hace el equipo la velocidad que tiene etc son las ventajas que estas características aportan lo que significa que a él lo que le interesa es conocer los beneficios ¿estó? el valor es el impacto en el negocio de estos beneficios porque a veces no nos compunimos ¿qué es las son las características cuáles son los beneficios y cuál es el valor entonces lo que tenemos que obtener es los beneficios y el valor entonces lo que los usuarios comparan en base a los beneficios y valores con lo que es importante identificar estos para la porque no le va a dar sentido si no es electrónico de una velocidad o tengo tanto de memoria etc. ¿cuál es el beneficio de tener más memoria? ¿cuál es el beneficio de tener más velocidad en su celular o en su computador? la siguiente pregunta entonces regresando al modelo Canvas que es el modelo de negocio inicialmente vamos a tener curas suposiciones la solución que propongo o producto que propongo supongo que estos clientes van a estar interesados y el valor que propongo las características que me imagino con ese beneficio y con el impacto de beneficios para él y también para la parte de factibilidad es que suponiendo que aplicando tal teorema o cosa técnica se va resolver también tengo que asociarme con 20 especializados yo no soy especialista en todo entonces que socios que alianzado y agregado con otro laboratorio para hacer esto y la parte de estructura de costo y de ingresos es la debilidad financiera entonces cuando ya tenemos pocas suposiciones hipótesis tenemos que verificar entonces la siguiente por favor tenemos que llegar a esto hechos que no suposiciones porque Dios puede suponer mucho entonces ¿cómo llegamos a los hechos? hacer a ver un cliente y hablar con él y entrevistas con él la siguiente por favor entonces la metodología que se propone aquí es la metodología científica la mito y la hipótesis preparó mi experimento de diseño de técnica o sea que ¿cómo voy a hacer mi entrevista? tengo que preparar la entrevista ¿qué es? ¿cómo qué? le voy a preguntar y ¿cómo se lo voy a preguntar? y después voy a hacer mi entrevista con él voy a comprobar si realmente la hipótesis que tenemos es verificante si es verificante va confirmar mi visión no está tan mal si no se verificante no hay que cambia la hipótesis entonces son lucres ¿no? y eso que usamos también en investigación científica nosotros las primeras hipótesis son buenas ok entonces es la siguiente entonces muchas veces nos preguntamos ¿por dónde empezó? por los clientes pero ¿a dónde los encuentro? bueno pues tiene hipótesis y ver si son clientes entonces primero ¿cuál sería el usuario? ¿qué piensas? supones? ¿cuál sería el usuario? es la persona que usaría el producto pero no necesariamente el usuario es el que va a comprar porque es imprescindible que es una estructura que no es un contador que no es un contador que no es alguien tiene su problema entonces ahí tienes incluso un asesor allá y si no es esto no no está tan lo que propone no está tan bueno entonces el es que él le gusta jugar con él también esa es la siguiente por favor entonces hay que conocer los clientes que es todo un ecosistema del mercado para el producto tecnológico que está digamos que quiere uno desarrollar entonces hay que ver si es un usuario si es un influenciador si es alguien que recomienda si es un tomador de decisiones si es un comprador económico si es un salvo de ador también hay que hablar con los salvo de ador es lo que no le gusta y hay que y hay que ver con ese artículo que cada uno entonces hay que pensar todo esto antes de de hacer su producto bueno siguiente aquí bueno es el ecosistema el ecosistema ya los conocemos el ecosistema aquí tenemos el encargo de hacer un jubón entonces el usuario es el bebé a la izquierda él no le va a decir si le gusta uno entonces la y hay que pagar son los papás y tenemos influenciados los amigos y otros que ya tienen la experiencia y son los amigos o las hermanas con ese dipendio que recomiendo este otro que recomienda este doctor el pediatra es habitadores los abuelos pueden ser habitadores están exagerando que son chuponas sin un sonífero o un tradicionista porque ven del mercado hay muchos chupones no la forma de chupón hay unos que tienen miel otros dicen que aquí quieres un chupón bueno por supuesto hay otros adoptadores que se hacer un pedón pero hay que debemos ver por qué los papás tienen chupón para que le guste al niño o le guste el miel o le meten más un medicamento para que el chupón quise en la manera después de las entrevistas le meten el chupón para que haya la persona porque está gritando el niño chupón así ya no puede gritar porque es muy molesto entonces es lo que les duele a los mapas y a los que lo van a encontrar entonces van a ver que hay una diferencia entre lo que les duele y lo que ellos desean o que el usuario desea entonces hay dos conceptos ven lo que les duele y lo que les desea siguiente por favor entonces pero una cosa que está consciente es que los clientes son personas muchas veces dicen voy a ver la empresa para vender la gestión la empresa son duros son terrenos son equipos pero ellos no hablan no no tienen sentimientos no tienen problemas ¿a quién va saber para preguntarle entonces son personas pensan que los que compran los que usan son personas entonces también hay que estar consciente que nosotros no diseñamos los trabajos del cliente no diseñamos sus pasiones no desamos sus alegrías sus deseos ellos los tienen o no los tienen lo único que podemos hacer es entender eso entonces les van a preguntar para tratar de captar cuáles son las frustraciones que tienen el problema o el conecto que están utilizando cuáles son los deseos que tienen entonces si alinean su producto tecnológico o social y su tecnológico a sus deseos y reducen las frustraciones y al deseos la siguiente entonces bueno primero ¿a dónde encuentro los clientes? bueno pues la siguiente usted revisa hipótesis suposiciones ¿no? no tengo hipótesis los amigos también compartimos esto con compañeros y hasta en la calle ¿no? cómo agrega este asunto y poder conservar o si generoso etc aquí tenemos la idea sola con el equipo y entra en internet las redes sociales sociales como está asunto entonces la siguiente por favor entonces la entrevista bueno es como hago la entrevista hay que prepararla y uno no 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 hay que hay que preparar son preguntas abiertas no hayan preguntas cerradas porque recibe un sí interesante no interesante no le aportan un valor una respuesta de valor es una respuesta que se basa en la pregunta de valor que se salgan las preguntas de valor son preguntas abiertas en la siguiente ejemplo ejemplos de preguntas abiertas cuando hagan una señora pregunta abierta tienen respuestas abiertas también no ilimitadas entonces uno empieza a discutir cosas que no había visto entonces me por qué explicar algo así lo que no hay que presentarse no creer con confianza a qué se refiere cómo cuando es así que se ayudan a entender que el cliente es acept información no está dando la conférencia las verdes preguntan y información para tener más información para el diseño de sí hay que profundizar el documento entonces hay que ver que el cliente tiene tres casillas hay que descubrir estas tres casillas primero lo más fácil es lo que tiene que hacer es su proceso cuál es el problema técnico ese se lo va a decir no involucra ninguna emoción después tienen que descubrir eso es lo importante lo que les choca lo que les choca lo que les duele no eso es lo que hay que resolver y también su diseño va a ser que sea inmensamente feliz si lo pudiera entonces vamos a ver cómo se descubre esto la siguiente entonces aquí un ejemplo del diseño del celular la primera pregunta sobre las funciones su proceso cuáles son los tres retos principales cuando usted utiliza el celular si le bien que se le corte la etc cuáles son los problemas principales que dé permit que no le permiten conseguir el cumplimiento de esto eso es esa frustración ¿bien? estaría hablando en ¿quién la motile es la pilar entonces hay que hacer una pilar que apuente al menos un día entero entonces cuando digo que hay que descubrir lo que le choca fuerte es esta pregunta ¿qué está haciendo para resolver estos problemas para ver ya tiene una solución en caso de tener una magia mágica ¿cuál sería su segunda idea? ¿ese su sueño? entonces según las respuestas que él ya tiene una idea qué carácter explica para responder a esto y algo adicional que no hemos practicado hay hay que agregada a veces las respuestas del símbolo son más interesantes que las primeras y son muy racionales la siguiente por favor entonces ven que mi celular ha avanzado muchísimo y cambia cada año entonces los primeros eran tabique profesores seguramente se acuerdan de esto y después eso agarra el tamaño luego vuelve a subir el tamaño pero ahora ya no es un teléfono es lo menos que se utiliza el teléfono se toma el vuelto se manda mensajes se escucha música no ha cambiado las necesidades han cambiado entonces hay que adaptarse a las necesidades de los clientes la siguiente por favor entonces cuando hago la 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 pregunta ya 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 hay que escuchar entonces la pregunta es abiertas quieres entender los problemas del cliente no trates de vender no es el momento que vendes pues nada no es el momento que estás escribiendo no vendes no describas tu producto o solución no haces de tecnología preguntarle qué es qué es lo que le duele y qué es lo que le desea continúa reafirmando lo útil de esa información que te da de lo importante que estas personas crea una empatía si estás buscando tener hechos y no opiniones son hechos y escucha hay que observar es preguntar escuchar y observar bien es observar si no me están mintiendo o si me están dando una violación entonces hay que ver su cara y su comportamiento cuando dice algo este es lo que me gusta no va a expresar este es lo que me frustra es lo que me gusta es lo que me gusta entonces hay que observar la siguiente doctor entonces su visión va a ser de entender el problema de él la siguiente doctor entonces ahora cómo definan su propuesta de valor la siguiente por favor hemos dicho que se basa en los beneficios la siguiente por favor entonces aquí un ejemplo todas las propuestas de valor para quien porque es una persona el verbo de que para que en cuanto desarrollan un proceso para los nuevos urbanos para jugar algo entonces se llama lo que hemos detectado que era un problema de vida entonces hacemos algo que reduce al 50% de los los nuevos se muestra no es con tratamiento porque reduce un 50% del costo está bien pero se descubrió la siguiente algo que duele más es que incrementó la eficiencia del tratamiento en 25% porque cuando le duele alguna algo pues quiere que se le alivie no que cueste más entonces hay que detectar si es un dolor de piquete de moscito o si es un dolor de morida de tibor entonces tratan de descubrir la morida de tibor así 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 díaz que se acercie a propuesta tiene que se remerera de la siguiente la siguiente entonces ya las recomendaciones para el diseño de sus proyectos de servicios tecnológicos hay que conocer además de los procesos técnicos, las necesidades y las frustraciones son palabras en inglés así es más fácil de retener de memorizar esos deseos, deseos que son los bien se trata de entender cuáles son el bien y el bien entonces por ejemplo conocer los deseos ustedes conocen estas empresas cuando buscan algo es que desean algo inmediatamente un segundo después le proponen algo entonces cuánto dinero hacen para conocer los deseos de la gente muchas compañías les pagan un montón de dinero para conocer los deseos de sus clientes bueno si uno tiene dinero para pagarles está bien pero si no tiene dinero puede ser ok entonces la siguiente por favor entonces es una conclusión considérense como creadores de alegrías ok y aliviadores de frustraciones es positivamente conocer sus alivias sus deseos y las frustraciones son los felices los aliviadores ok entonces sean héroes para sus clientes ok diseñan algo para que el otro se siente feliz ¿me acuerdo? la siguiente entonces mis miedos deseos de éxito gracias gracias en esta charla gracias muy amena si hubiera comentarios dudas preguntas de la audiencia en línea y o de los presentes Enrique por favor muchas gracias en la planeación la creación del uso de este canvas ¿cómo utilizar la información presente? es difícil saber si las condiciones futuras pueden cambiar de exceso ¿cómo se procede de eso? ¿cómo se puede de eso? bueno las entrevistas normalmente por ejemplo en los entrenamientos que damos un programa que damos no vidrio de los binacionales porque toda la metodología ha sido entregada por la National Science Foundation el cabo para este plan de desarrollo entonces nos enseñan naturalmente lo que y normalmente es de hacer 100 entrevistas en dos meses 100 entrevistas y ya después de ese ya tienen información de estos dos meses y así y ya después se empezaron a hacer diseño del producto mínimo que se llama que es un producto pero mínimo para que se que reanda por la página de la televisión no hacemos el prototipo en la escala real el producto mínimo es muy barato nosotros nos estábamos financiando a 50.000 pesos y unos niños gastaban con 5.000 pesos hasta de manera yo nada gasto los chips así para montar la tarjeta porque en cuanto listas nuestro tope era 50.000 pesos es decir que no se hacen cosas grandes porque no sabemos si va a querer el dinero si vemos que sí ok pues buscamos gente que quiere poner inversiones pero inicialmente hacemos primero el producto mínimo viable a la la gente que debe meter dinero y esto se hace tres meses es decir que ahora la velocidad que es que gastan poco dinero hazlo rápido con nuestro dato que tienes en este momento y avanzamos sí lo que pasa es que hay inquietudes en el tema también ha sucedido que en un proyecto que inició en 16 años de oro en 16 años de oro por lo mismo cambio del gobierno en todas las condiciones entonces el proyecto está paralizado es una condición que yo no quiero haber visto o a lo mejor no por el impacto así entonces ahí estamos rebasando el periodo de las condiciones de la pandemia que tienen una situación avanzada entonces que se puede hacer esa posición sí bueno ya son políticas sí 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 porque los que entregan el dinero no participaron al inicio del desarrollo no saben cómo estar en dónde están sí también para que un desarrollo que dura tres años es mucho entonces 20 horas ya se cambia la estrategia en Conacy son a veces demasiado corto también porque nos dan tres a seis meses para hacerlo por etapa y por año y da resultados del avance y después tres meses y después cada etapa cada etapa y cada avance ellos y la van y efectivamente básicamente tenemos proyectos con así que no tenían este enfoque no tenían este enfoque aunque hemos empezado esto en el sexenio anterior pero era al final al final dijeron que tuvimos 24 equipos de 13 personas que proponen una solución específica de la clase y tuvimos un entrenamiento dos veces una semana intensiva y de un mes a otro y tenían un mes y medio para hacer sus entrevistas y después otro mes para hacer su producto mínimo también y participan en ferias después hacemos una con ellos una con los equipos los seleccionados que realmente sí están más avanzados no entrevistas pero presentaciones muy rápidas de ocho minutos de el pitch para que los inversiones 30 inversionistas que dicen no que me interesa pero con los proyectos así de investigación no es el caso la investigación es de uno a tanto esto es para lo que hay que hacerlo para hacerlo efectivamente los tiempos son muy reducidos porque no tenemos una estructura interna en las instituciones para responder a estas velocidades no nosotros hace dos años pudimos así grandes dificultades porque conseguimos un video y decimos tener tres meses para hacer una visitación lo que se hace actualmente en las grandes empresas internacionales los equipos de innovación de proyectos nuevos se desprenden de la empresa se desprenden de su departamento de investigación y de salud tecnológico son los innovadores y tienen una estructura paralela donde dicen confió esta pequeña cantidad de dinero gastado después de velocidad cuando uno hace una innovación la innovación es para ahora no es para la próxima entonces el tema pues siempre va a haber opositores aporteadores no 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 va a funcionar entonces vamos probar un poquito 50 mil pesos está bien o 100 mil pesos pero en 6 meses o 13 meses yo te digo cómo avanza si bien no avanza aquí le está en la 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 es una estructura interna paralela para que eso funcione gracias hay comentarios de la audiencia o en el chat si adelante por favor ha gustado mucho la parte de que la investigación de los redes bajos pagan mucho con su crisis no de llegar muchas veces crecemos nuestra sociedad no es tan posible la parte de la investigación estamos a de una de muy rápida muy dinámica de cómo 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 en el caso de los alumnos que son ingenieros están próximos a y eso que se le da miedo a que están próximos a la rápida y decir que por el todo tipo que a una velocidad rápida o que maneja procesos que han llegado a santado durante décadas ¿cómo puede que si es el diseño del tema entonces si van a hacer un proyecto en energía para él para el alumno es una puerta de entrada para que lo contacten entonces es mejor que quede bien y quede aportar una solución de valor a la persona que lo está contactando y aquí yo voy a diseñar el proyecto de su estancia y su proyecto de vida amor torne el que va a pagar haciendo esas sencillas preguntas más ¿cuáles son tus objetivos? tres efectivos dime de lo que le estás pidiendo es para bueno averlo por el proceso donde están los problemas dime tres problemas que tienes o tres espacios de que porque tienes el territorio que tuviste soluciones las tres causas que te pidieron implementar o de resolver este problema la necesidad que ya cede las respuestas y después decir ok no te pido si tuviéramos todo dinero todo ¿no? el reño de la lámpara bueno ¿qué es lo que des las cuál es la solución ideal de este bueno entonces tomas las prestaciones tomas su deseo y bueno ponen la solución tomando esto entonces lo que va a ganar es una empatía donde te lo da porque al menos lo escuchaste entonces crea una empatía de este corte que realidad es entusiasta realidad entonces si le da una solución se acerca a la solución a ver ¿quieres quedarte un poquito más con nosotros? ¿no? ok deben pensar si quieren elijar a nuestra empresa o no o lo hace bien y tiene una recomendación gracias ¿alguna otra pregunta o comentario? si no las hubiera le agradecemos muchas gracias muchas gracias 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 gracias